¿Te gustaría aprender a cuidarte de las estafas en las redes sociales y prevenir el robo de identidad en el internet? El sábado 23 de julio a las 11 am hora este, 10 am hora centro, te invitamos a participar en el taller virtual y gratuito, los tips para cuidar las cuentas de redes sociales de tu negocio, prevenir las estafas y robo de identidad, que hace parte de nuestra serie de talleres de mercadeo digital. Aquí podrás aprender acerca de las estafas, cómo funcionan y cómo evitar caer en ellas. Inscríbete en nuestra página web www.mirayusa.net. Te esperamos. Mira USA, ayudar nos mueve.